Buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por unirse a esta sesión de información donde vamos a hablar sobre la actualización, sobre el progreso y el proceso de revisión de la metodología del indicador de la implementación nacional del plan de acción de género. En nombre de Women for Biodiversity, UNWCMC, me gustaría dar las gracias a todos por estar con nosotros. Por favor, mantengan los micrófonos y los vídeos en silencio cuando los panelistas del día de hoy estén tomando la palabra. Si tienen cualquier tipo de pregunta que quieran realizarnos, pueden utilizar la cajita de preguntas y respuestas que se encuentran en la parte baja de su pantalla. Además, me gustaría comentarles que tenemos los servicios de interpretación disponible en español y en francés. Por lo tanto, si desean escuchar la sesión en alguno de estos dos idiomas, pueden hacer clic en el globo en la parte baja de su menú y seleccionar interpretación y su idioma de preferencia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras en el día de hoy. Y ahora le voy a pasar la palabra a nuestra querida directora, Merlinani Ray. Sí, muchísimas gracias, Mina. Muchísimas gracias a todos y a todas las participantes que están aquí. Para algunos de ustedes es muy pronto por la mañana y para otros, pues es por la tarde. Así que me gustaría hacer una presentación muy rápida. Es un placer estar organizando esta sesión de información con ustedes. La verdad es que hemos trabajado mucho para organizar esta sesión, hemos colaborado y la verdad es que es algo que queremos llevarnos con nosotras a la COP del CDB número 16 que se va a celebrar en Cali, en Colombia. Y tendrá lugar en unas dos semanas. Esta metodología que hemos comenzado fue una idea que obtuvimos en la COP 15 que tuvo lugar en Montreal en 2022. La ambición que el Manco Mundial de Diversidad Biológica estableció fue sobre todo incluir los derechos humanos de forma inclusiva en todo el trabajo. Además, también destacaba mucho a los pueblos indígenas, a las comunidades locales, a las mujeres y a la juventud. Lo cual ha sido muy importante a la hora de adoptar dos metas. La meta 22 y la meta 23. Un elemento clave del seguimiento de la implementación del Marco Mundial de Diversidad Biológica es tener esta guía de implementación. Y específicamente para la meta 23, el plan de acción actualizado se ha considerado como uno de los indicadores esenciales para medir el progreso de la meta 23. Así que junto a Sweat Bio hemos empezado con este progreso porque tenemos metadatos y una metodología. Entonces, durante estos dos años entre las COPs queríamos desarrollar algo que pudiésemos compartir. En la sesión del día de hoy va a ser la última sesión en la que vamos a compartir este tipo de información y la verdad es que tenemos la gran suerte de contar con unas panelistas maravillosas. También tenemos la suerte de contar con el apoyo de Sweat Bio y es algo que se está convirtiendo en realidad. El hecho de hoy en día contar metadatos del plan de acción de género que podemos utilizar. Así que habiendo dicho esto, me encantará presentar este panel y sobre todo escuchar a mí misma este panel. Me gustaría decir que en cuanto al proceso de metadatos esto empezó por una colaboración de Women for Body Diversity, UNWCMC y Sweat Bio. Es decir, se trata de un trabajo de colaboración entre diferentes grupos de la organización de la sociedad civil, entre grupos de mujeres, pueblos indígenas, agencias de la ONU, incluyendo partes. Por lo tanto, durante este proceso ha habido actualizaciones, consultaciones, reuniones bilaterales, etcétera. Por eso mismo, tengo muchísimas ganas de ver esta presentación y ver qué es lo que va a ocurrir. Muchísimas gracias a todas las personas que están en esta sesión y Mina, le devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Mina. Bryn Larry ya ha hablado sobre dónde empezó este proceso. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora me gustaría hablar sobre lo que ha ocurrido desde que co-desarrollamos esta metodología. La metodología se co-desarrolló en abril y presentamos el primer borrador en los MBSAPS 26. Entonces, hubo un reconocimiento oficial de esta metodología y el proceso de desarrollo de la misma. Siguiente diapositiva, por favor. Como Mirlanini acaba de decir, hemos trabajado con diferentes partes. Hemos tenido reuniones bilaterales con ellas para poder crear una metodología y que todo esto se ajuste más a las realidades específicas de las diferentes partes de todo el mundo. Además, queremos agradecer a todas las partes que nos han apoyado y el tiempo que han dedicado a la hora de revisar nuestra metodología. También hemos llevado a cabo una revisión realizada por determinadas personas. Bastantes partes y partes interesadas principales han dado sus contribuciones a esta metodología y esperamos que pueda adoptarse en la COP16. Así que, sin más dilación, me gustaría pedirle a Katherine, que proviene de UMWCMC, y al equipo que nos hablen de esta metodología y que nos comenten cuáles son las actualizaciones después del proceso de revisión. Muchísimas gracias y le paso la palabra a Katherine. Muchísimas gracias y a Aisha, por favor, comparta las diapositivas. En primer lugar, me gustaría agradecer a las partes, a los observadores y al Caucus de Mujeres CDB, que ha trabajado con el desarrollo de esta metodología. Mis compañeras de Women for Biodiversity ya han indicado que el objetivo siempre ha sido que esta metodología se desarrolle de forma conjunta para poder cumplir con las necesidades de las partes y asegurar que sea una medida bastante robusta para hacer un registro del progreso hacia la meta 23. Este indicador se basa en las acciones y los objetivos destacados en el plan de acción de género y se han desarrollado para que estén alineados con la meta 23 y para que las partes puedan utilizar este indicador para hacer informes sobre el progreso en materia de la meta 23. En el proceso a la hora de desarrollar esta metodología, lo que nos han dicho las partes es que este indicador también supone una herramienta muy útil. porque gracias a ella las entidades del gobierno pueden pensar en cómo pueden coordinarse con los ministerios de medio ambiente, agricultura, pesca o estadísticas nacionales o, por ejemplo, en materia de mujeres. Así ellos pueden utilizar este indicador para intentar hacer una recopilación de pruebas para hacer un seguimiento del proceso para así poder cumplir con el plan de acción de género. Y también pueden utilizar este indicador como una herramienta para después poder utilizar la información e incluirla en el informe del indicador binario de la meta 23. Ahora le voy a pasar la palabra a mi equipo, quien va a hablar sobre el proceso de desarrollo de esta metodología y de la revisión. Se ha sugerido que se necesitan mayores orientaciones para interpretar el plan de acción de género y vamos a estar trabajando con la Secretaría de la CDB y con otros socios para dar mayores orientaciones. Muchísimas gracias por esta presentación tan maravillosa. Buenos días, buenas tardes a todo el mundo que está con nosotras en esta sesión. Como mi compañera Catherine acaba de mencionar, lo que vamos a hacer en el día de hoy es presentar diferentes actualizaciones sobre el indicador de la implementación nacional del plan de acción de género. El objetivo de este es medir el progreso hacia la meta 23 del marco mundial de diversidad biológica. Como mis compañeras han mencionado, ya está disponible y las partes ya pueden utilizarlo. En el día de hoy voy a darles una pequeña introducción a esta metodología. En esta parte vamos a hablar sobre el contexto a la hora de desarrollar el indicador y vamos a mencionar algunos componentes clave de la metodología. Después también voy a darles una visión general de este proceso de co-desarrollo y sobre todo nos vamos a centrar en el proceso de consultas y de revisión. Y después hablaremos sobre los comentarios que hemos recibido y las mejoras clave que se realizaron basándonos en estos comentarios que recibimos. Y por último les mostraremos cómo acceder a la última versión de la metodología, la que está actualizada. Voy a darles ahora un poco de contexto. Como bien saben, en la COP15 las partes de la CDB adoptaron el marco mundial como inmundo real de la diversidad biológica, que incluye metas relacionadas con la igualdad de género y la implementación del marco, incluyendo un enfoque con perspectiva de género, donde todas las mujeres y las niñas tienen iguales oportunidades y capacidades para contribuir con los objetivos de la convención. Al mismo tiempo las partes también adoptaron un plan de acción de género muy ambicioso cuyo objetivo es promover la perspectiva de género, la implementación de una perspectiva de género, cuando se implemente el marco mundial de diversidad biológica. La decisión final que voy a presentar en el día de hoy es la decisión que concierne el marco de seguimiento, que como bien saben lo utilizamos para hacer un seguimiento de las metas y de los objetivos del marco mundial de diversidad biológica que se adoptó en la COP15. Entonces, ¿cómo este indicador puede unir estas tres decisiones? El marco de seguimiento adoptado en la COP15 incluye un indicador componente para el Objetivo 23 en su implementación nacional del plan de acción sobre género. Tal y como lo mostró mi colega este, se incluirá en las recomendaciones de los sub-stats en el marco de seguimiento. Estos indicadores enlazan el Objetivo 23 con la implementación del plan de acción de género y nos dan una serie de herramientas a las partes en este caso para asegurar la perspectiva de género en la implementación del marco global de biodiversidad. Sin embargo, cuando se adoptó, los indicadores o la metodología requería desarrollarse más para que las partes pudieran utilizarlas en sus informes sobre el CDB. Y por ello, Women for Biodiversity y SwiftBio han colaborado con las partes, observadores y otros grupos para co-desarrollar una metodología con el fin de hacer un seguimiento del progreso del Objetivo 23 y la implementación del plan de acción de género. Entonces, ¿qué incluía este proceso de co-desarrollo? Es experiencia técnica. Unos expertos técnicos desarrollaron una metodología en este documento de metadatos que incluía información concreta sobre los indicadores, examen de los detalles sobre la recopilación, cuestiones de compilación, etc. También hemos desarrollado una herramienta de cálculo para que las partes puedan utilizarla y aquí podéis echarle un vistazo a estos documentos. Las imágenes de la herramienta de cálculo es la versión actual que se ha actualizado por si alguno ve alguna diferencia. Vamos a hacer una recopilación rápida sobre en qué consiste esta metodología. Esta tiene dos componentes esenciales. En primer lugar, una lista de preguntas que tiene una forma de cuestionario y que se basan en las acciones indicadas dentro de la lista del plan de acción de género en la que se nombra a las partes como los actores principales y los líderes. En la siguiente diapositiva voy a explicar esto un poco más, pero las partes son, como decimos, los actores principales y los responsables de las 18 de las 30 acciones de este plan de acción y por ello hay 18 preguntas en el cuestionario. Las preguntas tienen el objetivo de ser observadas por las partes, sobre todo todas las cuestiones, sobre todo que lo vean los puntos focales sobre el género. Ahí son preguntas en las que hay varias opciones y se puede seleccionar una o todas las respuestas posibles. Por último, también subrayar que estas preguntas se han creado trabajando de cerca con las acciones de los textos adoptados en el plan de acción de género. El segundo componente es el cálculo de un índice basado en la respuesta de las partes al cuestionario y que puede calcularse y luego traducirse a una puntuación que se puede utilizar para hacer un seguimiento del progreso a lo largo del tiempo. Vamos a dar más detalles durante la presentación sobre este índice. Con el fin de aclarar un poco más la metodología de este indicador, sobre todo para relacionarlo con el plan de acción de género, voy a resumir algunos de los elementos claves del plan de acción de género. Este plan de acción contiene tres resultados esperados. Uno que ya pueden ver en sus pantallas y ligado a estos resultados hay una serie de objetivos y acciones que en este caso contribuyen para lograrlo. Claro, este plan de acción también cuenta con una lista de entregables que se pueden considerar resultados de estas acciones, además de una serie de plazos para la implementación de dichas acciones y los actores y actrices responsables. De nuevo, como comentaba, las preguntas de nuestro cuestionario se basan en las acciones para las que las partes deben ser los principales actores responsables. Entonces, como pueden ver aquí, habrá acciones 1.2 y 1.3. Este es un ejemplo, por ejemplo, de en qué se traducen las acciones dentro del cuestionario. Utilizando el ejemplo del 1.1.2, podemos observar que las preguntas se organizan con los tres resultados esperados del plan de acción. Como decimos, también hemos incluido una serie de objetivos en el cuestionario y, por último, podemos ver que la acción 1.1.2 se ha traducido en la pregunta número 1 de nuestro cuestionario. ¿Qué pregunta? ¿Su país ha llevado a cabo medidas para mejorar la legislación nacional de tal modo que las mujeres y niñas tengan acceso equitativo al control y a los recursos biológicos, así como de la tierra y el agua? Ahora que entendemos mejor cómo hemos redactado este primer borrador, en este proceso de co-desarrollo seguimos con consultas y revisión entre pares. Sobre todo en el borrador de metadatos y la herramienta de cálculo. Esto es por otra parte, lo revisan las partes observadores del DDB y grupos grandes. ¿En qué consiste el proceso de consulta y revisión entre pares? Empezamos a recopilar información de las partes con dos sesiones informativas en línea, tal y como mencionaba mi colega Aminal, que tuvieron lugar en abril de este año y otra sesión en persona antes de los softest organizada por Women for Biodiversity, donde presentamos una revisión de la metodología y presentamos el borrador para conseguir más retroalimentación sobre los metodatos. En agosto de este año, Women for Biodiversity facilitó las consultas bilaterales en línea entre WMNC y las partes para saber su opinión sobre la metodología, la revisión de los metodatos, la herramienta de cálculo, etcétera, además de empezar el piloto de esta metodología. Entonces, estamos muy agradecidas de que las partes hayan participado en este progreso. Algunas partes también nos dieron su opinión por correo o después de la presentación de la metodología en otros eventos y entre el 27 de julio y el 30 de agosto el indicador de metodología se abrió para una revisión entre pares entre las partes observadores tras la notificación del CDB y se volverá a revisar entre pares con el documento de metodatos y la herramienta de cálculo. En la pantalla podían ver un ejemplo. En general, la retroalimentación que hemos recibido fueron 28 personas correspondientes, 19 partes de África, las Américas, Asia, Europa y Oceanía. Y todas las opiniones se han ido recopilando en una hoja y todo se ha tenido en cuenta en el proceso de revisión de la metodología con el fin de asegurar que el indicador era práctico, útil y que apoyaba las partes en sus necesidades, al menos las que nos habían indicado. La verdad es que todas las opiniones fueron increíblemente positivas. Nos comentaron que la metodología es clara y que la herramienta de cálculo es muy útil. Las partes consideraban que el indicador no solo es útil para la evaluación del progreso del objetivo 23, sino que también es una herramienta para la implementación y la planificación, ya que identifica brechas y hace hincapié en aquellas áreas en las que hay que trabajar un poco más. Aquí tenemos una visión general de las opiniones recibidas en las que se subraya algunas de las mejoras, al menos basándonos en estas opiniones. Nos comentaron que algunas de las preguntas eran complejas y que tenían muchos subelementos que complicaban de algún modo la respuesta. Estas preguntas se basan en los textos negociados, pero también nos basamos en el vocabulario que se usa en el plan de acción de género, pero hemos utilizado las opciones para poder desplegar un poco estos textos y hacer subrayar los elementos clave para que fuera lo más claro posible. También nos comentaron el tema de la distinción entre las... Estas respuestas podrían mejorarse. Entonces hemos dado una serie de directrices junto a cada opción para que se puedan diferenciar las respuestas. Por otro lado, también hemos fortalecido la opción para dar ejemplos, hemos hecho preguntas a medida y toda la información que puede darnos las partes para que así sea más sencillo recopilar todas las pruebas de los informes nacionales. Por último, tenemos unos enlaces para aclarar la cuestión del indicador 23B que debatiremos en profundidad en la siguiente diapositiva. Hemos actualizado también el método de computación. Ahora entre 0 y 3 y también lo veremos ahora en la siguiente diapositiva. Aquí un ejemplo claro. De una de las mejoras utilizando el ejemplo de la pregunta 1.1. Como pueden observar aquí hemos dicho que esta pregunta está relacionada con el indicador binario del adjetivo 23B y aquí hemos añadido una nota de que esta pregunta 1.1 de cuestionario está relacionada con la pregunta 23.2 del indicador binario. Así las partes pueden identificar claramente de qué se trata y así poder contestar de forma más clara. También hemos revisado nuestras opciones básicamente dando una serie de directrices más clara entre paréntesis en cada respuesta para que sea más claro a la hora de responder. Y por último, en la parte baja de la pantalla pueden ver que hemos añadido una serie de información y ejemplos que pueden ser útiles a la hora de responder. Vamos a hablar ahora de cómo hemos abordado la cuestión de armonizar las preguntas con los indicadores, en este caso el indicador 23. La idea es que el indicador que hemos co-desarrollado se puede utilizar para apoyar las partes a la hora de recopilar pruebas e informar sobre el indicador binario. Por ejemplo, esta pregunta del indicador 23 le pide a las partes que impliquen un enfoque de género dentro del marco global de biodiversidad identificando el tipo de actividades que pueden llevarse a cabo a la hora de implementar el plan de acción de género y dar respuestas más claras que se basen en pruebas. Estos enlaces claves que se presentan en el indicador 23 también se le he hecho un seguimiento y hay una tabla en la parte de metadatos y esta misma tabla que pueden ver en la diapositiva y se anota de forma clara en el cuestionario para hacer hincapié en este vínculo que existe y poder así mejorar las respuestas. Como pueden ver aquí, se hace el seguimiento de estos indicadores pero debo mencionar, tal y como decía anteriormente que todas las preguntas sobre este indicador son relevantes para responder las preguntas del 23.3. Por último, este indicador aborda una serie de elementos clave en la implementación que va más allá de los indicadores binarios dedicados al 23.3. Por ejemplo, el acceso de mujeres y niñas a recursos, tecnología, financiación, la protección de mujeres indígenas, el conocimiento tradicional, medidas contra la discriminación de género, violencia relacionada contra el control, el acceso a los recursos naturales, así como la creación de condiciones apropiadas como la capacitación, financiación, mecanismos de coordinación, etc. ¿Qué es lo que se llama? Y ahora le voy a pasar la palabra a mi compañera Claudia quien va a hablar sobre algunos de los cambios que hemos aplicado en la metodología de calculación. Muchísimas gracias. Reisha, muchísimas gracias a todo el mundo por estar aquí con nosotras. Vamos a hablar sobre otra etapa que es el cálculo del índice. Hemos seguido un método basado en cuatro etapas y hemos utilizado un marco bastante claro para que cualquier usuario interesado y las partes interesadas también pudiesen entenderlo y así generar el índice final. Entonces, en la parte izquierda de esta imagen pueden ver las diferentes opciones para cada una de las preguntas que se preguntan en el cuestionario y cada línea representa una pregunta. En la tercera y cuarta columna en esta imagen pueden ver respuestas de ejemplo que las partes pueden haber dado básicamente para mostrar cómo funciona el marco. Entonces, una vez una parte mira las preguntas y selecciona una de las opciones como respuesta, después las columnas se completan automáticamente. Como Aisha ha comentado las respuestas, algunas de ellas son de una única opción y otras tienen diferentes, se pueden seleccionar diferentes respuestas. Y esto es lo que podemos ver en la parte izquierda. Después, cada una de estas opciones forman parte de una categoría de progreso. Entonces, en la línea superior ven que la categoría ha sido completamente. Y en el ejemplo 3.6 tenemos, por ejemplo, no y la categoría es cero. Además, también les indicamos que hay una pregunta, la 1.5 relacionada con los pueblos indígenas y las comunidades locales. Esa pregunta quizás no es relevante para algunas partes. Por lo tanto, también tienen la posibilidad de dejarla en blanco. Después, podemos utilizar estos números para que sean más intuitivos. Por ejemplo, podemos combinar los números, etc. Básicamente, lo que hacemos es utilizar estos datos para el nivel de resultado. Y verán que en las últimas columnas no hay tantas líneas. Esto ilustra que se ha calculado el índice del resultado esperado. Esto se crea para ayudar a las partes a hacer el seguimiento del progreso en cada uno de los resultados específicos. Además, también hemos agregado el resultado esperado de estos tres en un solo índice, en el índice final. Lo hemos hecho de tal manera que es que declaro que es muy importante abordar los tres resultados esperados. Todos los resultados tienen la misma importante. Por eso mismo, los hemos tenido en cuenta de la misma manera a la hora de generar este índice. Además, también hemos presentado algunas alternativas a la hora de interpretar los datos. En la parte izquierda pueden ver la misma imagen que hemos visto en la diapositiva anterior. Hay una sección inicial en la que las preguntas seleccionadas son categorías de progreso. Y luego, en la derecha, hemos convertido estas categorías en números que vamos añadiendo y que las presentamos en índices para poder interpretarlas. Y ahora vamos a hablar sobre la imagen de la página derecha. En este caso, por ejemplo, el país A tiene un índice del 70% en cuanto al progreso de la implementación del plan de acción de género. Algunos países quizás se entienden mejor el sistema de color de luces como luces verdes, amarillas o rojas. Además, las partes también pueden interesarse en los siguientes. Un comentario que recibimos a menudo y es que las partes quizás quieren saber cómo va este progreso y quizás se pueden dividir estas opciones e interpretarlas para ver si se está avanzando a la hora de implementar el plan de acción de género. Por lo tanto, puede ser, podemos tener un indicador que diga que están en el buen camino. Esto también se puede mostrar en el gráfico de la derecha que muestra que el país A está llevando a cabo una implementación excelente en aspectos cubiertos por el resultado esperado 1 y 3. No obstante, tiene que seguir mejorando el resultado esperado número 2. Y esto tendría que ser bastante sencillo de adaptar a sus circunstancias nacionales. Estos recursos están disponibles en línea. El link en el que está disponible esta metodología todavía cuenta con la metodología sin actualizar. No obstante, la vamos a actualizar en cuanto podamos. Tienen el contacto de Aisha aquí y si tienen cualquier pregunta no duden en escribirle. Muchísimas gracias por su atención. Además, me gustaría comentarles que el link que les hemos dado es el link en el que encontrarán toda la información. Intentaremos tenerla disponible la semana que viene y por supuesto estará disponible antes de la COP16. Muchísimas gracias Catherine, Claudia y Aisha por esta presentación. Muchísimas gracias por las actualizaciones y por muchos de los elementos que se han mencionado porque efectivamente formaban parte de las reuniones bilaterales. Veo que tenemos dos preguntas. Francesca nos pregunta si han tenido en cuenta separar los elementos de recursos biológicos, por ejemplo, el agua y la tierra en preguntas separadas porque quizás hay muchas cosas que separar en una pregunta. Aisha ¿quiere responder? Sí. Como podrán haber visto nos estamos enfrentando a una dificultad porque estamos utilizando el plan de acción de género y estos indicadores de acciones tienen muchos subelementos y se podrían desagregar o dividir en muchas formas diferentes pero por supuesto tenemos la limitación de la largura o la longitud perdón del cuestionario por lo tanto hemos intentado seleccionar los elementos de las preguntas y los elementos que hemos considerado más importantes en cuanto a las acciones y además también queríamos que las preguntas fuesen gestionables y realizables para que las partes pudiesen rellenarlo quizás hay diferencias en la forma en la que las partes abordas o tienen diferentes leyes en cuanto al acceso y la tenencia de la tierra etcétera o los recursos naturales entonces lo que estamos haciendo es seguir unas orientaciones similares a lo que se propone en los indicadores binarios y lo que dicen es contar con estos términos que hemos dicho de completamente parcialmente y así las partes pueden indicar que tienen ciertas ciertas leyes que quizás se ajustan a una parte de la pregunta por ejemplo en cuanto al acceso a la tierra pero no a los recursos naturales esta es la forma en la que hemos intentado abordar esta dificultad pero por supuesto habría muchas otras maneras de haber intentado clarificar o acortar un poco estas preguntas me gustaría añadir algo las partes indicaron que este indicador es muy útil porque para calcular el índice y responder a las preguntas los diferentes ministerios se tienen que reunir por supuesto el trabajo tiene que ordenarlo un punto focal específico que es quien está recopilando las pruebas pero lo que verdaderamente cuenta en este caso es que los ministerios más importantes que trabajan en temáticas de mujeres tengan acceso a este indicador para asegurarse de que esta información es integral por supuesto este indicador les da un índice y el número que se podría informar o que se podría reportar bajo la meta número 23 todas las pruebas recopiladas bajo estas acciones se pueden utilizar en el anexo para dar los ejemplos de los países que demuestran que efectivamente los países están trabajando para intentar alcanzar y cumplir con ese plan de acción de género podemos compartir estas prácticas y utilizar este indicador como un recurso para intercambiar conocimientos muchísimas gracias tenemos otra pregunta ¿cómo podemos verificar o auditar si nuestro país a la hora de rellenar la información completa una información que sea verdadera ahí se puede hablarnos más en detalle sobre esto pero lo que nosotras hemos hecho básicamente es decirles que si estaban disponibles tenían que recopilar pruebas las mejores prácticas y ejemplos y por supuesto esto puede estar disponible en el anexo del informe nacional en la sección de plan de acción de género luego depende de las partes el tipo de recursos quieran poner a la disposición de lo o quieran incluir en los informes nacionales tenemos que entender que se necesita contar con una coordinación a la hora de recopilar las pruebas importantes y esto toma cierto tiempo no obstante me gustaría destacar que las partes consideran que esta herramienta es bastante útil a la hora de planificar identificar cuáles son las brechas que tienen todavía en materia de progreso y tenemos que tener en cuenta que este indicador va a progresar con el tiempo es decir el plan de acción de género se tiene que implementar desde ahora hasta 2030 por lo tanto podemos asumir que un valor del índice puede empezar teniendo un número una puntuación baja pero conforme pasan los años y conforme se va haciendo mayor progreso de aquí a 2030 ese número puede ser mayor muchísimas gracias Catherine creo que has dado una información muy clara y me gustaría volver a enfatizar que bajo cada pregunta siempre tenemos la opción de dar ejemplos y en estos ejemplos sobre todo pues queremos que las partes nos digan cómo han conseguido contestar a la o cumplir con la respuesta que han dado hay diferentes tipos de información que se puede dar entonces nosotros animamos a las partes a que compartan estas pruebas pero como mi compañera ya ha mencionado este indicador es una herramienta para la implementación nacional para que las partes puedan hacer un seguimiento de su progreso pero no es una herramienta que trate de hacer un seguimiento a nivel global sobre qué partes han hecho qué queremos que sean las partes las que posean esta herramienta muchas gracias Aisha tenemos otra pregunta qué sucede cuando un ejemplo no apoya nuestra respuesta seleccionada bueno hemos desarrollado el indicador de tal forma que las partes pueden utilizarla como una herramienta no vamos a juzgar si las pruebas están relacionadas los países van a dar pruebas en sus informes nacionales en este esfuerzo para conseguir los objetivos e implementar el plan de acción de género entonces asumimos basándonos en el piloto que hemos hecho con los países es que ya tiene en cuenta estos mecanismos y las pruebas que sean relevantes para las circunstancias nacionales es un poco complicado decirlo pero pero la información va a estar en los informes nacionales por lo cual asumimos que la información va a ser certera obviamente las partes recopilarán información relevante en sus informes nacionales y por supuesto las organizaciones después de presentar sus informes nacionales pueden echarle un vistazo a los indicadores y a las pruebas que se han dado y ver si efectivamente se puede aún mejorar el uso de este indicador basándose en la información que han dado yo también tengo una pregunta porque recuerdo que esto nos lo comentó algunas de las partes y creo que Francesca está tratando de preguntar esto también habrá diferentes procesos en los que las partes estén involucradas entonces cuántas opciones hay en las preguntas o cómo de relacionada está con las circunstancias en las que se encuentran las partes antes de no desarrollado desarrollado totalmente desarrollado son un poco los grises las partes entre medias podéis elaborar se puede elaborar un poco más estas preguntas y de dónde vienen las respuestas Aisha quieres contestar porque se está relacionada con la parte de respuestas sí sí las propias preguntas surgen del plan de acción de género que se aplica a todos los países y obviamente hay diferencias entre los países pero hemos tratado de aportar diferentes opciones que puedan abarcar una gran serie de actividades y que son muy prescriptivas entonces seguimos el mismo proceso en las directrices que ya se sugieren en el indicador y que también como decimos se aplica a todos los países en mayor o menor medida pueden darse situaciones en las que los países tengan que tomar sus propias decisiones y que no cuenten con pero hemos dado directrices claras para intentar ayudar a los países lo máximo posible quizás tengamos que desarrollar un poco más los ejemplos o las directrices para apoyarlo mejor si es algo necesario del proceso pero como decimos esta es una herramienta que usan las propias partes para poder hacer un seguimiento de su progreso y ver qué áreas se pueden mejorar entonces algunas de las decisiones se adapta mejor a los contextos nacionales o a las partes en concreto simplemente comentar que todas las preguntas salvo una que mi colega mencionaba está relacionada con las partes y esto no es lo que esperamos que todas las partes se amolden completamente a todas las respuestas queremos ver cómo es una implementación basada en el género algunas de las guías información que se da en el plan de acción de género y que van a guiar también estas en el marco global de biodiversidad teniendo en cuenta las preguntas y las opciones que se dan en las respuestas queremos saber qué proceso se puede hacer cuáles son las actividades que subyacen simplemente mencionar basándonos en la sesión de prueba que hicimos es muy importante en el proceso de coordinación que tengamos personas expertas en género a los ministerios departamentos que entiendan verdaderamente qué se necesita porque esto nos da este tipo de información que nos ayuda a ayudarles a contestar las preguntas de forma significativa entonces tenemos en cuenta todo esto y los insumos que nos dan las partes porque es muy importante una pregunta más y después tendremos que cerrar no sé si si tenéis alguna pregunta más podéis escribir al correo de Aisha sin problema es obligatorio informar del plan de acción de género el informe bueno cuando las partes han acordado utilizar el indicador en los informes nacionales y que puede ser complementario a sus propios indicadores y no es obligatorio en realidad pero en este proceso de desarrollo lo que se ha visto claro es que este indicador es una herramienta útil para que los países puedan informar sobre el indicador en función de las respuestas que tienen que dar y puedan hacerlo de forma significativa utilizando como decimos este indicador como herramienta para recopilar información para poder responder y luego utilizar esa información en los informes nacionales obviamente este da una información más detallada y que está relacionada con el objetivo además puede dar digamos una base mínima y una serie de componentes o requisitos clave para tener una imagen más holística eso es lo que hace este indicador de esta forma los países pueden profundizar en sus propios esfuerzos para asegurar la perspectiva de género y creo que este indicador podría ser sutil una pregunta más va a haber un ejercicio que muestre estas buenas prácticas de los informes nacionales para compartirlo con las partes creo que es una idea fantástica y en el plan de acción hay acciones que tienen como objetivo las secretarías para recopilar prácticas promover intercambio de conocimiento y es por eso por lo que es tan importante que las partes utilicen este indicador compartan sus prácticas compartan su progreso los diferentes elementos en el plan de acción de género y precisamente se apoye entre pares este intercambio de conocimiento entre partes como como digo y apoyemos esta recopilación para ver que están haciendo todos los países en la implementación de este plan de acción y podamos seguir mejorando muchas gracias a Catherine a Aisha a Claudia tenemos otra sesión en unas horas así que si hay alguna pregunta luego podemos responderla simplemente podemos mostrar un momento la diapositiva por favor es útil muchas gracias simplemente para informar a todo el mundo también estaremos en la pdb cop 16 presentando en un evento paralelo en octubre en por la tarde horario de cali esto será el 21 y en el 22 estaremos por la mañana también comentaros que tenemos una conferencia un día de conferencias para seguir avanzando en la igualdad de género organizada por Women for Biodiversity y naciones mujeres o no mujeres y otras partes a las que podéis asistir pronto mandaremos el enlace de inscripción pero gracias es útil por compartir Vanila Vanila consejera en el suelvallo y que apoya Women for Biodiversity en el proceso de desarrollo y bueno te doy la palabra bueno muchas gracias a todas y todos por esta presentación y gracias por este camino que estamos recorriendo juntas para desarrollar este indicador cuando os escucho es increíble de verdad porque este viaje empezó hace bastante tiempo recuerdo el primer grupo en género la primera vez que pudimos reunirnos después del coronavirus cuando Women for Biodiversity presentó el objetivo la idea del objetivo 23 y a partir de ahí se empezó a hablar bastante sobre género en la inclusión de mujeres todo el mundo hablaba de los pros y contras sobre el objetivo de género y este viaje también andió con la presentación del plan de acción de género otro paso muy importante y con este plan de acción de género más el objetivo 23 vemos que funcionó muy bien juntos porque contar con el objetivo 23 y el plan de acción de género nos ayuda a explicar y a apoyar cómo se implementa el propio objetivo 23 además del plan de acción para que podamos como decimos implementarlo otro pensamiento que ha cruzado mi mente cuando he escuchado vuestra excelente presentación sobre cómo funciona el indicador y cómo se puede ir explorando el trabajo es que al final el indicador es una herramienta cuando funciona bien sobre todo para entender lo que se está haciendo es decir todos estos debates que se está teniendo con las partes organizaciones con los diferentes comités sobre género y también de biodiversidad son son toda una inspiración sobre cómo trabajar sobre el terreno entonces el indicador también es una forma de entender lo que podemos hacer y nos señala lo que tenemos que ir haciendo y de verdad creo que habéis tenido mucho éxito a la hora de aprovechar su potencial y un concepto quizás presentado en el marco global de biodiversidad es la perspectiva de género y creo que cuando empezamos estos debates pocas partes entendían las diferencias entre integración de género y perspectiva de género así que esta también es una enseñanza que incluye a las mujeres dentro de toda la sociedad ahora también veo que tenéis mucho potencial a la hora de hacer trabajar a los gobiernos a los ministerios hay que contactar los unos a los otros y para poder el objetivo 23 con la guía del plan de género y creo es todo un logro por sí mismo es decir apoyar a las personas de esta forma para que colaboren ya que la biodiversidad suele estar más aislada y al fin y al cabo la implementa la gente porque es una forma de conectar con las organizaciones locales de los grupos nacionales y a las personas jóvenes para mostrarles a dónde están qué están haciendo las mujeres para proteger la biodiversidad y todo el marco mundial de diversidad de género a pesar de que muchos de ellos no sepan que están ayudando con la implementación también podemos formular diferentes actividades que las apoyan de una forma u otra y apoyan esta implementación esperamos que la COP 16 adopte los indicadores para la meta 23 la verdad es que podemos considerar que ya es un éxito el hecho de que nuestro indicador haya sido aceptado sabemos que al principio había cierta cierto rechazo se pensaba que todo era todo no se podía medir no obstante nosotras hemos mostrado que es posible hacer un seguimiento y creo que el siguiente paso sería pensar cómo podemos seguir colaborando e incluir más trabajos por ejemplo ahora hemos incluido un enfoque bajazado en los derechos humanos donde por supuesto tenemos que tener en cuenta la perspectiva de género también y me gustaría hablarles sobre Friends of the Equality Group o amigos del grupo de igualdad ellos se han comprometido mucho para intentar para obtener mayores respuestas en el plan de acción de género del CDB este grupo está liderado por Malawi Canadá y Costa Rica así que esperamos que podamos tener una sesión de estrategia activa con ellos todo esto lo hemos podido realizar gracias al compromiso activo con Women for Vaya Diversity con la interacción que han tenido con UNW CMC y con el trabajo que han realizado en materia de la meta 23 muchísimas gracias a todo el mundo por compartir este camino con nosotras y muchísimas gracias también por este webinario tan fructífero la verdad es que ha sido muy inspirador y nos da muchas ganas de reunirnos en persona pronto en Colombia muchísimas gracias muchísimas gracias ahora nos me gustaría pedirle a todo el mundo que encienda las cámaras porque vamos a hacer una foto además me gustaría decirles que vamos a tener una foto hoy una otra sesión esta tarde para volver a hablar sobre la metodología perdón vale en tres dos uno sonreímos muchísimas gracias muchísimas gracias sumina muchísimas gracias a todos a todas y a todes gracias hasta luego chau